¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol Bienvenidos a su canal del Don Que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el concurso 2244 de ProGol Revancha Pero vamos a ver los resultados, a ver como nos fue Para que también lo chequen con los suyos Y de ganadores, nuevo a primer lugar, se incrementa la bolsa Y a todos los que lograron premio, pues muchas felicidades, ¿verdad? Y en revancha, nada más hubo 3340 ganadores Pues también felicidades Que fue recompensado su esfuerzo, ¿verdad? Y en lo personal, nada más logré 5 aciertos arriba Y en revancha, otra vez, me quedé a un partido de ganar la revancha En el anterior concurso también me quedé a un partido Bueno, ya andamos cerquitas, ¿verdad? Bueno, pero como decimos, borrón y cuenta nueva Y a ver como nos va en este nuevo concurso Ok, bueno, vamos a empezar Con el primer partido donde se va a enfrentar Cruz Azul contra la América Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX Apertura en México Cruz Azul en sus últimos 5 partidos ha ganado 1 y empatado 4 América ha perdido 1, empatado 1 y ganado 3 Cruz Azul como local ha perdido 1, empatado 1 y ganado 3 América como visita ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos América ha ganado en 4 ocasiones y una vez empataron Partidos totales, 11 victorias para Cruz Azul Han empatado en 13 ocasiones, 16 victorias para América Cruz Azul se encuentra en la posición 1 con 13 puntos América en la posición 12 con 6 puntos Las votaciones del encuentro Cruz Azul lleva a la delantera con un 57% Y los momios de prepartido son local 2, 10, empate 3, 50 Visita 3, 30 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro de Pumas contra Tigres Pumas en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Tigres ha empatado 1, perdido 1 y ganado 3 Pumas como local ha perdido 2 y ganado 3 Tigres como visita ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones 2 veces ganó Tigres y una vez Pumas Partidos totales, 8 victorias para Pumas Han empatado en 11 ocasiones, 19 victorias para Tigres Tigres se encuentra en la posición 4 con 11 puntos Pumas en la posición 7 con 10 puntos Las votaciones del encuentro Tigres lleva a la delantera con un 45% Y los momios son local 2, 40 Empate 3, 40 Visita 2, 86 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Santos Laguna contra Necaxa Santos en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y perdido 2 Necaxa ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Santos como local ha perdido 4 y empatado 1 Necaxa como visita ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Necaxa ha ganado en 3 ocasiones Un empate y una vez ganó Santos Laguna Partidos totales, 10 victorias para Santos Han empatado en 2 ocasiones, 9 victorias para Necaxa Hasta el momento Necaxa se encuentra en la posición 10 con 7 puntos Santos en la posición 16 con 2 puntos Y las votaciones del encuentro Hasta el momento Necaxa lleva a la delantera con un 43% Y los momios son local 2, 72 Empate 3, 45 Visita 2, 50 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Atleti Club contra Atlético de Madrid Partido correspondiente a la jornada 4 de la liga en España Bueno, a mitad de semana van a jugar la jornada 3 allá en España Atleti Club en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ha empatado 1 y ganado 1 Atlético de Madrid ha ganado 4 y ha empatado 1 Atleti Club como local ha empatado 2 y ha ganado 3 Atlético de Madrid como visita ha empatado 1 y ha ganado 4 Sus últimos 5 enfrentamientos Atlético de Madrid ha ganado en 2 ocasiones Y 3 veces Atleti Club Partidos totales, 10 victorias para Atlético de Madrid Han empatado en 4 ocasiones, 20 victorias para Atlético de Madrid Atlético de Madrid se encuentra en la posición 4 con 4 puntos Atlético de Madrid en la posición 15 con 1 punto Las votaciones del encuentro Atlético de Madrid lleva a la delantera con un 63% Y los momios son local 2, 80 Empate 3, 25 Visita 2, 46 En este encuentro a mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Valencia contra Villarreal Valencia en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 Villarreal ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1 Valencia como local ha perdido 2, ha ganado 1 y ha empatado 2 Villarreal como visita ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Villarreal ha ganado en 3 ocasiones, una vez Valencia y un empate Partidos totales, 14 victorias para Valencia, han empatado en 6 ocasiones, 12 victorias para Villarreal Villarreal se encuentra en la posición 1 con 7 puntos, Valencia en la posición 20 con 0 puntos Las votaciones del encuentro Villarreal lleva a la delantera con un 48% y los Mami son local 2, 60 Empate 3, 35 y visita 2, 60 En este encuentro a mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Ipswich contra Fulham, partido correspondiente a la jornada 3 de la Premier League en Inglaterra Ipswich en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2 Este equipo acaba de ascender a la primera división en Inglaterra Fulham ha ganado 3 y ha perdido 2 Ipswich como local ha perdido 2 y ha ganado 3 Fulham como visita ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, las 5 ocasiones las ha ganado Fulham Partidos totales, 3 victorias para Ipswich Han empatado en una ocasión, 6 victorias para Fulham Fulham se encuentra en la posición 10 con 3 puntos Ipswich en la posición 18 con 0 puntos Las votaciones del encuentro, Fulham lleva a la delantera con un 65% Y los Mami son local 2, 94 Empate 3, 40 y visita 2, 28 En este encuentro a mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Newcats contra Tottenham Newcats en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ha empatado 1 y ha ganado 3 Tottenham ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2 Newcats como local ha ganado 4 y ha empatado 1 Tottenham como visita ha empatado 1 y ha ganado 4 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión 3 veces ha ganado Newcats y una vez Tottenham Partidos totales, 9 victorias para Newcats Han empatado en 5 ocasiones, 14 victorias para Tottenham Tottenham se encuentra en la posición 5 con 4 puntos Newcats en la posición 6 con 4 puntos Las votaciones del encuentro, Tottenham lleva a la delantera con un 53% Y los medios son local 2, 45 empate 3, 90 visita 2, 46 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Lazio contra el Milan Partido correspondiente a la jornada 3 de la Serie A en Italia Lazio en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 Milan ha perdido 1, ha empatado 2 y ha ganado 2 Sus últimos 5 partidos como local, Lazio ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces han empatado Y el Milan como visita ha perdido 2, ha ganado 2 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, el Milan ha ganado en 4 ocasiones y una vez Lazio Partidos totales, 9 victorias para Lazio Han empatado en 11 ocasiones, 15 victorias para el Milan Lazio se encuentra en la posición 9 con 3 puntos Milán en la posición 14 con 1 punto Y las votaciones del encuentro, Milan lleva la delantera con un 58% Y los Mami son local 2, 76 Empate 3, 35 y visita 2, 42 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro de Bochum contra Borussia Mönchengladbach Partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga en Alemania Bochum en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2 Borussia ha perdido 1 y ha ganado 4 Bochum como local ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 Borussia como visita ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Borussia ha ganado en 4 ocasiones y una vez Bochum Partidos totales 5 victorias para Bochum han empatado en 2 ocasiones 9 victorias para Borussia Borussia se encuentra en la posición 12 con 0 puntos Bochum en la posición 15 con 0 puntos Las votaciones del encuentro, Borussia lleva la delantera con un 57% Y los membres son local 2, 40, empate 3, 55 y visita 2, 72 En este encuentro mi pronóstico es visita o empate Seguimos con el encuentro de Reims contra Reinais Partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga 1 en Francia Reims en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ha perdido 2 y ha ganado 1 Reinais ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 Reims como local ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 Reims como visita ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Reims ha ganado en 2 ocasiones y 2 veces Reims 3 veces perdón Partidos totales 11 victorias para Reims Reims han empatado en 4 ocasiones 7 victorias para Reims Reims se encuentra hasta el momento en la posición 8 con 3 puntos Reims en la posición 13 con 1 punto Las votaciones del encuentro Reims lleva la delantera con un 58% Y los Mami son local 2, 88 empate 3, 50 visita 2, 34 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Utrecht contra Tuente Partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga en Países Bajos Utrecht en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Tuente ha empatado 3, ha ganado 1 y ha perdido 1 Utrecht como local ha ganado 3 y ha perdido 2 Tuente como visita ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Utrecht ha ganado en 2 ocasiones 2 empates y una vez ganó Tuente Partidos totales 12 victorias para Utrecht Han empatado en 6 ocasiones 12 victorias para Tuente Utrecht se encuentra en la posición 3 con 7 puntos Tuente en la posición 8 con 4 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento Tuente lleva la delantera con un 41% Y los movimientos son local 2, 84 Empate 3, 45 y visita 2, 35 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro del Sporting contra el Oporto Partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga en Portugal Sporting en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha perdido 1 El Oporto ha ganado los últimos 5 partidos Sporting como local ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Oporto como visita ha ganado los últimos 5 partidos Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 3 ocasiones Una vez ganó Sporting y una vez Oporto Partidos totales 7 victorias para Sporting Han empatado en 15 ocasiones 18 victorias para Oporto Sporting se encuentra en la posición 1 con 9 puntos Porto en la posición 2 con 9 puntos Las votaciones del encuentro Sporting lleva la delantera con un 60% Los movimientos son local 2, empate 3, 50 Visita 3, 55 y 5 en este encuentro mi pronóstico es un empate Seguimos con el encuentro de Gremio contra Atlético Mineiro Partido correspondiente a la jornada 25 de la Serie A en Brasil Gremio en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha perdido 2 Atlético Mineiro ha perdido 1, ha ganado 1 y ha empatado 3 Gremio como local ha perdido 2 y ha ganado 3 Atlético Mineiro como visita ha empatado 4 y ha perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Atlético Mineiro ha ganado en 2 ocasiones 2 veces ha ganado Gremio y un empate Partidos totales 13 victorias para Gremio Han empatado en 6 ocasiones 8 victorias para Atlético Mineiro Atlético Mineiro se encuentra en la posición 9 con 30 puntos Y Gremio en la posición 13 con 27 puntos Las votaciones del encuentro Gremio lleva la delantera con un 60% Y los Mami son local 2-32 Empate 3-10 Visita 3-40 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Independiente contra River Plate Partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Profesional en Argentina Independiente en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ha ganado 2 y ha perdido 1 River Plate ha empatado 2, perdón, ha ganado 2 y ha empatado 3 Independiente como local ha ganado 3 y ha empatado 2 River Plate como visita ha empatado 2, ha ganado 1 y ha perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones y 3 veces ganó River Plate Partidos totales 5 victorias para Independiente Han empatado en 4 ocasiones y 12 victorias para River Plate River Plate se encuentra en la posición 11 con 17 puntos Independiente en la posición 19 con 15 puntos Las votaciones del encuentro River Plate lleva la delantera con un 65% Y los movimientos del local 3-25, empate 3-10, visita 2-28 En este encuentro mi pronóstico es un visita Y a continuación les muestro las estadísticas de la revancha para los que les gusta jugar la segunda oportunidad Empezamos con el primer partido donde se va a enfrentar Tijuana contra León Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX en México, apertura Tijuana en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ha ganado 1 y ha perdido 2 León ha empatado 4 y ha perdido 1 Tijuana como local ha empatado 1 y ha ganado 4 León como visita ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 4 ocasiones y una vez ganó León Partidos totales 9 victorias para Tijuana Han empatado en 7 ocasiones, 13 victorias para León Tijuana se encuentra en la posición 6 con 11 puntos León en la posición 13 con 4 puntos Las votaciones del encuentro, Tijuana lleva a la delantera con un 75% Y los memios son local 2, empate 3-55 y visita 3-60 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro de Guadalajara contra Juárez Guadalajara en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ha ganado 2 Juárez ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Guadalajara como local ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 Juárez como visita ha perdido 2 y ha ganado 3 Sus últimos 5 enfrentamientos Guadalajara ha ganado en 3 ocasiones y 2 empates Partidos totales 10 victorias para Guadalajara Han empatado en 3 ocasiones, 2 victorias para Juárez Chivas se encuentra en la posición 9 con 8 puntos Juárez en la posición 17 con 1 punto Y las votaciones del encuentro, Guadalajara lleva a la delantera con un 86% Y los memios son local 1-83, empate 3-70 y visita 4-10 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro del Monterrey contra el Toluca Monterrey en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ha ganado 2 y ha perdido 1 Toluca ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Monterrey como local ha perdido 4 y ha ganado 1 Toluca como visita ha empatado 2, ha perdido 2 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 3 ocasiones Una vez ganó Toluca y una vez Monterrey Partidos totales 11 victorias para Monterrey Han empatado en 10 ocasiones, 9 victorias para el Toluca Monterrey se encuentra en la posición 2 con 13 puntos Toluca en la posición 3 con 11 puntos Las votaciones del encuentro, Monterrey lleva a la delantera con un 61% Y los memios son local 2-0-2 Empate 3-55 y visita 3-55 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro del Sevilla contra el Girona Partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga EA Sport en España Recordarles que están jugando doble jornada en España Sevilla en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha empatado 1 y ha ganado 2 Girona ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Sevilla como local ha perdido 3 y ha ganado 2 Girona como visita ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos las ha ganado Girona Partidos totales, 4 victorias para Sevilla No han empatado y 5 victorias para el Girona Sevilla se encuentra en la posición 13 con 2 puntos Girona en la posición 18 con 1 punto Y las votaciones del encuentro Sevilla lleva a la delantera con un 45% Y los memios son local 2-32 Empate 3-60 Visita 2-78 En este encuentro voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un empate Seguimos con el encuentro del Juventus contra el Roma Partido correspondiente a la jornada 3 de la Serie A en Italia Juventus en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Roma ha perdido 1, ha empatado 3 y ha ganado 1 Juventus como local ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Roma como visita ha empatado 3, ha ganado 1 y ha perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones, 2 veces ganó Juventus y una vez Roma Partidos totales, 17 victorias para Juventus Han empatado en 8 ocasiones, 8 victorias para el Roma Juventus se encuentra en la posición 1 con 6 puntos Roma en la posición 15 con 1 punto Y las votaciones del encuentro Juventus ya va a la delantera con un 76% Y los memes son locales 1, 77 Empate 3, 55 y visita 4, 50 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Lille contra el PSG Partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga 1 en Francia Lille en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1 PSG ha ganado 3 y ha empatado 2 Lille como local ha ganado los últimos 5 partidos PSG como visita ha ganado 3 y ha empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, 4 veces ha ganado el PSG y una vez Lille Partidos totales, 5 victorias para Lille Han empatado en 8 ocasiones, 21 victorias para el PSG PSG se encuentra en la posición 1 con 6 puntos Lille en la posición 2 con 6 puntos Las votaciones del encuentro PSG lleva a la delantera con un 76% Y los memes son locales 3, 70 Empate 3, 60 y visita 1, 95 En este encuentro mi pronóstico es un visita Y para informarles que en el casillero 7 Donde está el partido del Feyenoord contra el Ajax Lo han suspendido por que allá en su país, en Países Bajos Ahora sí que el equipo de seguridad o la policía de ese país Están en protesta Entonces no se va a realizar este partido A no ser que ProGol cambie el encuentro Porque estamos todavía a buen tiempo Pero por si las dudas Bueno aquí se los muestro Que está suspendido este encuentro Pero ya les voy a dar breves estadísticas de este encuentro Donde los últimos 5 partidos del Feyenoord Ha empatado 3, ganado 1 y ha empatado 1 Y el Ajax ha ganado 3 Y perdido 2 partidos totales 6 victorias para el Feyenoord Han empatado en 6 ocasiones 19 victorias para el Ajax Feyenoord se encuentra en la posición 6 con 5 puntos Y el Ajax en la posición 9 con 3 puntos Bueno es toda la información que les pude conseguir Recordarles que este partido es el clásico Allá en Países Bajos Ok, bueno en este pronóstico de este partido Voy a aplicar un triple Pero por fijo me voy por un visita Ok Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video Lo negro es la jugada sencilla Lo rojo es la segunda opción Y en el caso de revancha El azul es la tercera opción Y recordarles que toda esta información Que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir Cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones Que esta información sea la base Para el llenado de sus quinielas Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video Y esperarse hasta el final Y que esta información Les sea de mucha utilidad Y estar al pendiente del último partido de revancha Para que se lo pueden jugar triple mejor ¿Verdad? Muy bien, que nos vaya bien a todos Este próximo fin de semana Nos vemos, hasta la próxima Adiós, suerte